Másquez Mota para presentar el dictamen a nombre de la comisión. Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas senadoras, senadores. Hago uso de esta tribuna para exponer a ustedes los principales razonamientos que sustentan este dictamen que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia está haciendo como un punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal a realizar y aplicar mecanismos en la resolución de actuaciones y juicios sobre guarda y custodia de menores a fin de proteger el interés superior de los niños. Hoy, y es importante compartirlo, en el marco del Día Universal del Niño es inevitable reiterar que el interés superior de la niñez y la plena satisfacción de sus derechos son fundamentales para su sano desarrollo integral. Es un derecho consagrado y protegido por el artículo cuarto de nuestra Constitución política, por la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como por la Convención sobre los Derechos del Niño. Ante diversos casos, y aquí se han expuesto algunos en esta tribuna, de controversia en los que se han visto involucrados actos que atentan contra este derecho, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado para garantizar la protección y el derecho integral de la niñez. En aquellos casos en los que se demanda la guarda y custodia de un menor y el régimen de convivencia, ha resuelto que en este tipo de asuntos se requiere su pronta y expedita resolución. De eso se trata este exhorto, pues entre más demore el órgano jurisdiccional en determinar quién de los padres ejercerá en definitiva la guarda y custodia del menor, así como el régimen de convivencia que habrá de prevalecer, mayor es el riesgo de que este niño, niña, y adolescente pueda resultar afectado emocionalmente. Ante estos hechos y acontecimientos, esta Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia considera viable y absolutamente necesario hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación a actuar con pronta rapidez y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes relacionados con la guarda y custodia. Por todo lo anterior, solicito a todas las senadoras aquí presentes, a todos los senadores aquí presentes, nos acompañen con su respaldo y su voto a favor para este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora.